Ah, el Día del Amor y la Amistad, una fecha muy especial para las parejas y amigos. Este día se busca celebrar con citas para comer, dedicar canciones, ya sea con los tradicionales mariachis o cantar a capela. Dar regalos, rosas, dar presentes elaborados a mano, entre otros. Los detalles que más se comercializan durante San Valentín son rosas rojas, peluches y cajas de chocolates. Tenemos tacitas de a unos 50, de a 2 dólares, de a 3, cajitas de bonobón, la mitad que trae 15, se le da a 3.50, hay desde así a dólar, hay cojines a 5 dólares, hay peluches de 10 dólares, en adelante, depende del precio, el tamaño así le varía el precio. Al menos en este estilo así, yo lo vendo bastante, lo muevo bastante así, a dólar, así ve. Aquí con los precios, tenemos precios bastante accesibles, o sea, para que nos visiten. Tenemos por lo menos la taza, nosotros las tenemos a 2 dólares, a 2 dólares. Hay veces, pues, los joyeritos, o a las 5 dólares, tenemos estas almohaditas, las almohaditas las tenemos a 3 dólares. Y tenemos también las almohadas grandes, esas las tenemos a 5 dólares, estas las tenemos a 5. Estamos en el Mercado Central, ofreciendo lo que es flores para este 14 de febrero, con calidad lo que es rosa ecuatoriana, rosa chapina, ramos, arreglo formal, corazones, lirios, lo que es girasol, hierbera, arreglo fino para esa persona especial. En los precios están de 10 dólares en adelante, con flores finas, envase y también igual en lo que es en papel coreano, con mariposas y lo que es el diamante. Para cuando ustedes necesiten algo, estamos a la orden en Mercado Central, Florestería Nicolasa. Los esperamos para este 14 de febrero con mucho cariño y, bueno, los esperamos con mucho gusto, los vamos a atender. Comerciantes del Centro de San Salvador nos comentan que en los días previos a San Valentín, las ventas se mantienen bajas, pero esperan que aumenten este 14 de febrero. Este, no, ahorita, pues, está bastante calmado, porque, o sea, nosotros esperamos con la ayuda de Dios va el movimiento de ahora, en la tarde, más. Pues, fíjese de que ahorita está calmado, pero esperamos en Dios para que este se ponga bonito. Y aquí los esperamos, aquí estamos en Mercado Laúla, esperando la clientela, pues, que Dios nos mande a los clientes para que ella se movilice y a todo esto, ¿verdad? Y también hay quienes se aventuran y no dejan pasar la oportunidad de vender pequeños arreglos florales, con un toque característico para esta fecha, como es el caso de María Castro, quien baila en el Parque Libertad con los famosos combos al caer la tarde. Ella vende rosas eternas, adornadas con pajaritos blancos de coloridas colas a dos dólares cada ramillo. Sí, yo les pongo pajaritos y yo las vendo. ¿Cuánto da cada par? Estas a dos dólares, a dos dólares y estas sin pajaritos a dos dólares también. Le puede echar perfume, perfume de él o de ella, y cuando usted pasa a la par, siente el aroma. Puede tener un ramo grande y echarle perfume, y su cuarto y todo huele a perfume. Entre las calles de San Salvador no pueden faltar los objetos alusivos para obsequiar a color rojo vivo, que simbolizan el amor. Y, ¿realmente para el amor existe una fórmula secreta o una clave para que dure como los patitos para toda la vida? Mire, el método y la forma es primeramente tener a Dios en nuestro corazón. Y segundo, la comunicación, más que todo, no estar en discordia, no pelear. Y, pues, este, ¿verdad? Poner en el centro de nuestro hogar, no hay algo que sufrir. Es lo único que tenemos que hacer, ¿verdad? No estar en discordia y hacerle bien al prójimo. O sea, eso es lo más importante, tener a nuestro Dios en nuestro corazón. ¿Usted cree que solo se puede celebrar el amor en esta fecha o también? Pues, el amor no se celebra, tiene que ser constante, solamente para esta fecha. Porque tiene que ser, es como que usted riega una plantilla y hay que regarla todos los días. Mire, más que todo es la confianza. Porque la verdad que si no tenemos confianza, creo que no llegamos a ningún lugar. Y si estamos con desconfianza, creo que nunca haremos nada. O sea, vamos a estar siempre dudando, hay problemas. Entonces, yo creo que el amor se basa más que todo en la confianza. A ver, si usted no tiene confianza, no va a llegar a ningún lado. Pero mientras haya amor y confianza, yo creo que ahí está la base de todo, es la confianza. Siempre tratamos de mantener la comunicación y también es que no todo sea rutinario. Entonces, tratar de cambiar la rutina para que siempre sea algo nuevo y no se vuelva monótono. El amor para mí es cuidar de las personas y no solamente en una relación, sino que también en una amistad. Incluso con la familia, el amor se puede mostrar de muchas formas, como protegiendo a las personas y demostrándole de distintas formas el cariño que es el amor. Abrazo. Yo creo que el amor es comprensión. Creo que el saber comunicarse y aceptar tal cual eres físicamente y los sentimientos, creo que eso es muy importante. Como dato curioso, ¿sabías que en este año, este miércoles, también se dedicará al amor de Dios? Debido a que para muchos es el inicio del amor y para otros la cuaresma. Este febrero sin duda es especial, pero no solo para las parejas, también para los amigos, esas personas que te dan su apoyo incondicional y que con los años se vuelven familia. Y si usted quiere darle ese detalle a esa persona especial, no dude venir al mercado a concederse unas hermosas flores o unos hermosos arreglos para que esa persona quede encantada. Aquí le tenemos una muestra. ¿Y ustedes cómo van a celebrar este día con sus seres queridos?